Me vienes, pero de nada te valgo Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo Me tienes, pero de nada te valgo Soy tuyo, porque lo dicta un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme jugularme con el cielo Que a mí te corresponde ser el mar El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme jugularme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Permíteme jugularme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Fциlicularme con el cielo Y en la distancia parece que el cielo siempre es presente Pero en la distancia parece que el cielo se ven igual y el cielo Gracias por ver el video